Y ella se despierta muy temprano y tiene todas las ganas de venir a cantar con entusiasmo. Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del parra. Y escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar, ¡qué bonito es Chihuahua! Eres mi tierra norteña, india vestida de sol. Brava como un león herido, dulce como una canción, ¡qué bonito es Chihuahua! Chihuahua, lindas las noches de luna, alegradas con sotón. De por allá, por la junta, me pasteaba con mi amor, ¡qué bonito es Chihuahua! Arriba Chihuahua Arriba Chihuahua Que tienen sabor añejo y alegría tradicional, ¡qué bonito es Chihuahua! Arriba Chihuahua Arriba Chihuahua La cascada basa, se hachí, es como lluvia de plata Arriba Chihuahua Arriba Chihuahua Esas liebres orejeras y los pinos de Majalcá Y los pinos de Majalcá Y el gran ganado llamado caras blancas de Chihuahua Peonito es Chihuahua Arriba Chihuahua Arriba Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua Que es valiente, noble y leal Que es valiente, noble y leal Rubi Esmeralda Que nos llevó hasta el norte Chihuahua Hoy es un estado muy bonito ¿Lo conoces? Si, tuve la fortuna de visitarlo Y me encantó Bueno, lo único que no me gustó Porque soy muy friolenta Hace mucho frío Bueno, debes haber ido en época de invierno Sí, fui por enero Ah, no Porque en otra época del año hace bastante calor Sí, como que son muy extremos, ¿no? Así es ¿Qué lugares visitaste? Ah, pues Visité la cascada Basaseachi Visité las barrancas del cobre Este... Donde están los menonitas Eh... Bueno, hice un recorrido muy, muy largo en el Chepe Dicen que es fascinante ese día, ¿verdad? Es muy bonito, sí Sí, me enamoré de... Pues de las barrancas Y el aire... Le llaman a un lugar la piedra volada Y bueno, está loco quien se atreve a subirse ahí Pero estás en el voladero Y este... Y abajo, pues, puedes ver todo lo que son las barrancas del cobre Y es cómodo el ferrocarril ¿Llevas buenos asientos y un buen servicio para comer algo y eso? Sí, bueno, haz de cuenta que lo dividen en dos clases, ¿no? La clase económica y la otra Este... ¿La cara? Sí Supongo que deben de ser casi igual, ¿no? Pero bueno, este... Si estaba muy cómodo Hay un lugar donde puedes comer y puedes ir platicando y te va arrullando el tren, ¿no? ¿Cuánto dura el trayecto en el ferrocarril? Son varias horas Lo que pasa es que vas, este... Te van dejando en hoteles en diferentes lugares Y vuelves a tomar el tren Y así vas Te van llevando desde Sinaloa a Chihuahua Es uno de los viajes que promueven con mayor empeño las agencias turísticas El Chepe Sí El viaje en el Chepe Por todos esos lugares de Chihuahua Que es un estado muy bonito Sí Tiene cosas muy atractivas Por ejemplo, el Sotol Yo oía esta canción Pero muchas cosas Decía, ¿qué es eso, no? Este... Y el Sotol Yo no sabía que era una bebida Y que es como un tipo mezcal Y es muy fuerte Pero, este... Pues sí, vas aprendiendo cosas Que luego cantas y no sabes ni qué dices Sí, así como está el mezcal en Oaxaca, el tequila en Jalisco La Charanda La Charanda La Charanda La Charanda El Sotol es de Chihuahua Sí Efectivamente Bueno, les recomiendo ese viaje El Chepe Bueno, pues, hacemos una excursión y nos vamos a ese recorrido maravilloso por Chihuahua, ¿no? Sí, porque es la única manera en que puedes viajar en tren Ya no hay Exactamente Y para que... No, todavía está el de Chapultepec Ajá Bueno, pues, todavía está el de Chapultepec Y el tequila Ah, sí No, pero este, el de Chepec, es más tiempo, ¿no? El de tequila nada más es un solo día El de tequila es un solo día Nada más el trayecto de la ciudad de Guadalajara a la población de tequila Y además dicen que ya se ha convertido en mucho desorden Porque te van dando tequila desde antes del desayuno Pues sí, así es Además se le olvida mencionar los túneles y las barrancas Hay un lugar que se llama la piedra volada En una de las barrancas La tirolesa y todo eso Ajá Pero ahí esos son que no uno la profundidad Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito O sea, hay que conocer todos esos lugares Sí, sí Hay que hacer un esfuerzo y cuando se tenga tiempo, ir ahorrando Para que cuando se tenga tiempo, te puedas ir tranquilamente Porque hay paseos que organizan como en excursiones Entonces te sale más económico que si te vas por tu cuenta Y vas seguro, ¿no? Porque vas con un grupo y ya se cuidan entre todos y ya no vas a dormir Y ya saben ellos a qué lugar llegas, a un buen precio y todo eso Claro, también hay cuevas donde todavía la gente habita en cuevas Es un paseo hermoso Hay un lugar que se llama Valle de los Hongos Hay lagos No son alucinógenos los hongos No, 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 son de piedra los hongos Ah, no Enormes las figuras de los hongos, un elefante Naturales Naturales Pero enormes son las piedras, señorita Señorita Como las ha erosionado el tiempo, así está Así es Ay, qué malapita El recorrido es de ocho días mínimo Ay, qué bonito Para que vayan visitando pueblo por pueblo Sí que valga la pena Y vayan las artesanías Cosas de lana, cosas de pino Los, este, tarahumaras hacen unas muñequitas muy bonitas Así es Bueno, pues ya saben, la invitación está abierta Sí 70 años, Humberto Varela Aguirre de Ciudad Satélite Le doy las gracias a Rubí Esmeralda Porque cantó completito el corrido de Chihuahua Y quiero decirles que la letra de este corrido es de Don Pedro de Lil Quien fue un locutor muy famoso de la W Y la música es de Felipe Bermejo Pedro de Lil era de Parral, Chihuahua Mi papá y mi tío también eran del mismo lugar Mi padre fue tesorero municipal de la ciudad de Parral, Chihuahua Y no estuvo presente el día que mataron a Francisco Villa el 20 de Julio de 1923 Porque lo mandaron llamar Y mi tío, José María, fue el último de los soldados de Francisco Villa En morir en Parral, Chihuahua Gracias Rubí por hacerme recordar a mis parientes Bernardo Gutiérrez Gutiérrez de Gustavo Amadero tiene 73 años Felicito a mi esposa María del Socorro Arias Murillo Porque hoy estamos cumpliendo 50 años juntos La quiero mucho, le agradezco todo su apoyo Alberto Jiménez Martínez de Valle de Chalco, 61 años ¿Cómo le hago para verlos por internet? ¿Cuál es su página? Martínez Serrano punto com Martínez Serrano punto com Se abre la página y da click en vivo y ya Eso es todo